¿Estás cansada de andar un bolso incómodo? No luces a la moda No alcanzan tus cosas personales Para ti hemos creado el nuevo bolso American Eagle Para lucir bien y andar cómoda Este bolso se ajusta a tu estilo Búscalos ya Disponibles en todas las tiendas del país Luce cómoda a la moda con bolsas American Eagle Porque tú lo vas